Música Gracias una vez más por este momento Quizás que está acá presente, viniendo a ver los perjuicios Lo que está sobre todo acá en este sector, Laguna, Puente Pardo Que se encuentra un desastre lleno de basura Y esta basura, la cuenta, nos está trayendo un contagio No solamente a mi persona, a muchos vecinos vivientes de este lugar Sobre todo los niños que realmente están Cada momento, a cada instante, ellos por las puertas, por la calle Saliendo con un peligro quizás de repente de este basural Porque vienen, en la verdad, echando muchos tipos de basuras Trayendo hasta animales muertos Excrementos de chanchos No solamente de acá del sector, hasta de más allá Vienen por la libertad de allá ¿Qué es esto? No vienen a botar basura Y muchas veces, señores autoridades Les mencionaba y les decía claramente Tomen carta en los asuntos Por lo menos reflexionen en conciencia propia, en un corazón sano De venir, verificar y ver para que realmente ellos entiendan y crean Lo que se necesita y lo que se está realmente aquí pasando, viviendo En carne propia, en la verdad, en este lugar No nos ceden verdaderamente, como les digo Nuestras peticiones, nuestros reclamos Ellos no lo toman, como les digo, verdaderamente En acuerdo Todos se olvidan, se abandonan Venimos pasando, no solamente de estos tiempos De muchos tiempos antes atrás Este tipo de, verdaderamente De, como les digo, de angustia Que se ve en este lugar Amigo, a usted le genera molestia Porque, moscas, zancudos Y hasta roedores Porque usted está muy cerca A su domicilio, a este sector Donde están arrojando esta basura, ¿no? Sí, muy bien Eso es bien cierto, señor periodista La mosca, seguramente Todos los días Dejando un día A lo mucho Yo puedo estar curando La cuenta mi La cuenta mi chocita, ¿no? Por el motivo de la mosca Que se llena bastante Por el motivo de la basura Contrae Y no solamente, como les digo De la mosca Hasta también les digo El olor El olor El olor El olor Que llega dentro A la cuenta mi chocita Como está cerca No solamente la mía De muchos vecinos Como les digo Señores autoridades Yo entiendo Y creo que ustedes Están en un lugar Como les puedo decir Limpio o aseado Pero si usted Veramente viniera Como dijo En el lugar de los hechos Yo creo que no sería capaz Ustedes realmente Sentarse con ese olfato Tirar más allá Una taza Más allá de agua fría Pero nosotros Lo estamos sufriendo En propios Seres vivientes En este lugar Con este excrementos Con ese olfato Con las moscas Que tantas cosas Que llega realmente Como les digo A nuestra chocita O a nuestra mesa Donde están nuestras familias Y vuestros hijos Y vuestros hijos También traen Muchos graves peligros A la cuenta Que de repente Puedan venir a mirar Y absorben A la cuenta Este contagio Este aire contaminado Sucio Que se encuentra Veramente En este lugar Quisiera que a mí De las autoridades Se acuerden Por lo menos Y vengan a verificar O por lo menos Si quiera Pongan una cámara Más acá Para que Quizás ellos Se identifique La persona Quien es Porque yo muchas veces Les he dicho Y quizás de repente Se han levantado Contra mí Que yo estoy reclamando Cosas injustas Yo no reclamo Señores autoridades Cosas injustas Yo reclamo Como le digo Los derechos Del humano Los derechos Del niño Por lo menos Que se acuerden Si quiera De los pequeños Aunque no lo hagan Por uno Uno como grande Quizás de repente Ya ese mañana O pasado Puede dejar de existir Puede fallecer Y morir Pero los pequeños Nuestros hijos Y no solamente Los míos De los vecinos Quisieran realmente Que creen Una salud sana Una mente sana No quizás Se creen de repente Con una mente Contaminada Sobre de los excrementos Del aire Que están en este lugar Y por las basuras Señor periodista Le agradezco bastante A usted también Gracias por ver el video